Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. En Café con Uber, ahora con nuestro micro, con nuestro espacio dedicado a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que hemos dado en llamar Les Niñes y Adolescentes Primero. Bueno, hoy tenemos una invitada muy importante, ella es de la Universidad de Salta, vamos a entrevistar a la doctora Alejandra Cebrelli, ella es directora del INCOPOS, que ahora nos va a contar bien qué es, es docente e investigadora de la Universidad de Salta, Así que, bueno, vamos a hablar de la situación de las niñas indígenas en el NOA y de cómo sufren una discriminación que resulta ser transversal a su género, a su etnia, a su edad, a su condición económica. ¿Por qué no nos contás un poquito más cuál es la situación de niñas, adolescentes y de estas prácticas patriarcales naturalizadas, que es un poco el tema de tus investigaciones? Sí, también el tema de la muerte de niñas por hambre, por desnutrición. Y no estamos contando, o sea, vamos a empezar a hablar primero de esta situación. El norte de Salta está en una situación de emergencia sociosanitaria previa a la situación de emergencia por COVID. Y en muchos casos se las anota como paro cardíaco o una enfermedad cualquiera, y en realidad hay que ver las fotos, son terribles. Es una situación muy complicada, es una situación endémica, porque, a ver, aquí se junta primero un Estado racializado. El Estado racializado no tiene que ver con el gobierno de turno, en ningún caso. Tiene que ver con que la fundación del Estado Nacional se hace sobre la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, por un lado, y por otro lado una operación ideológica muy compleja que pasó por muchos lugares, por ejemplo, por decretar que no había indios en Argentina que estaban exterminados. Hasta fines de los 90 se estudiaba que los indios no existían en Argentina. Esa invisibilidad ha costado que esta gente quede, particularmente en el norte, y hablo del norte, no Anea, por debajo de la línea de la pobreza. La categoría antropológica es ser pobres entre pobres. La zona de Gran Chaco, esa zona que originalmente perteneció a lo que se llamaba la Gran Paracuaria, en la época de la colonia, esa región fue colonizada y conquistada tardíamente, recién en la década del 30 del siglo pasado. ¿Qué significaba todo esto? Ha significado que allí, estos pueblos originarios, que muchos de ellos pasaron a hacer obreraje, otro de ellos quedaron como recolectores y cazadores, digamos, con sus prácticas ancestrales, mientras existió el monte. Pero cuando empezó la implementación de los estados neoliberales, del modelo neoliberal y taxidista, les quitamos las tierras y se las desertificamos. Entonces, muy tardíamente, han ingresado a la cultura occidental sin herramientas. Esto hace, por un lado, esto te explica, por un lado, la situación de pobreza estructural en la que viven. Sobre todo, los pueblos que o no migraron, o migraron pero no se adecuaron a las grandes ciudades. Estoy hablando particularmente de Com y Wichich, que son los que más han sufrido el hambre. Eso por un lado. Y lo que me decís de la racialización se va a complicar con las características culturales de algunas provincias que son extremadamente conservadoras. Esas prácticas tan racializadas van a atravesar todas nuestras instituciones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, traductores. Ni en la justicia, ni en la policía, ni en las escuelas, el bilingüismo nunca se... La cultura, digamos, la educación bicultural o multicultural y bilingüe, nunca se termina de implementar bien. Bien, entonces, lo que vamos a tener es una situación de discriminación porque pasan varias cosas. Primero, cuando las mujeres llegan con sus niños o con sus embarazos o con sus enfermedades a los hospitales, porque también pasa el sistema de salud, no hay traductores. Casi ninguna habla español. En el caso de la cultura Wichich, las mujeres Wichich son quienes conservan la lengua. Entonces no hablan español. La situación, sumada a la pobreza, sumada a que es una zona en el norte, voy a hablar de lo que más conozco, que es el NOA, el noroeste argentino, donde en verano se inunda y en invierno hay una sequía terrible. Y esto está grabado por la desertificación. Pero a estas mujeres les cuesta llegar, muchas de esas mueren, con los bebés dentro, por el clamcio, por alguna de estas enfermedades, durante los embarazos. Por otro lado, la realidad está tan, tan, tan entramada, digamos, en el sistema de salud, que en muchos casos, y yo tengo testimonios de mujeres que no las han atendido, o las han dejado, no les han hecho cesárea, porque en total las indias aguantan, así como te lo digo. Y esto ha significado, o la pérdida del niño o niña, o niñe, o que hayan nacido con alguna discapacidad, sumada a todas las situaciones de pobreza estructural que están viviendo, que ya hace un montón. Nos contás un poquito, porque te preguntaba al principio, y después no lo aclaramos, ¿a qué se llama chineo? Y por qué esta es una práctica del racismo estructural. Bueno, quería decir que en realidad esto hace que los niños y las mujeres, los niños y las mujeres, no sean atendidos como corresponden, y en muchos casos no se les entienda cuál es el problema. Esta es la primera cuestión, porque también les conocemos su cultura. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es contestarte esto. Hay una práctica que viene de la época de la colonia, que tiene que ver con la dignidad de los cuerpos de las mujeres, donde si vas a cazar al monte, a lo que queda del monte, puedes ir a cazar, y es atroz, lo que estoy diciendo, entre comillas, chinitas. ¿Qué significa esto? Esto significa una violación en banda a niñas, niñas, sobre todo niñas, sobre todo las que pertenecen a las naciones indígenas que menos hablan, que son las que te estoy diciendo. Entonces, a veces con, ¿qué te diría?, algún tipo de colaboración de los varones de esa comunidad, que son comprados, son muy pobres, entonces son comprados por pequeñas cosas, y se las violan, se las raptan, se las sacan, las violan en banda, en algunos casos las dejan tiradas en el monte, que se ensangren, a veces las encuentran, a veces no. Y en otros casos, directamente cometen femicidios. Es decir, conozco un testimonio donde a una pibita de 15 años le hicieron tomar cerveza con vidrio molido, imagínense la muerte de esa criatura. Estos casos, en tanto se consideran que es natural, natural para los criollos, claro, o quienes se autoidentifican como criollos, no llegan nunca a la policía, y si llegan se los desestima, y además son amenazadas, y como dicen estas mujeres, cuando nos amenazan, no es solo una amenaza, pueden matarnos. Te hago dos preguntas. ¿No hay ninguna organización de mujeres que esté trabajando en contra de esto? ¿Qué pasa con la institución Poder Judicial? O sea, ¿los jueces han condenado? ¿Hay personas que hayan sido condenadas por estos delitos? A ver, sí, es muy reciente. Ahí está el grupo de mujeres indígenas por el buen vivir, que son 36 naciones, que visibilizaron el problema del chineo este año, lo llevaron, y están con una campaña que se llama Basta de Chineo, en la que yo estoy colaborando. Sí. Ahora bien, esto llegó al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, llegó a INADI, el INADI ha hecho campañas, han habido muchas campañas, tal como vos decís, pero no son suficientes. El nombre chineo no aparece casi en ningún lado. Entonces, es un crimen de odio, como dicen las mujeres originarias del buen vivir. Es un crimen de odio que además se sienta sobre muchos siglos de exterminio sistemático y de lo que ellas llaman guerra de baja intensidad, que esto es lo que yo te dije haciendo, quitarles las tierras, dejarlos por debajo de la línea de la pobreza, negarles el derecho a una educación real. Son las corporaciones y los dueños multimillonarios de estos territorios que en realidad son de Mapuche, como Benetton, Lewis y demás, que en realidad mandan a su gente a violar. ¿Y sabes a quiénes violan? A las ancianas y a las niñas sagradas de la comunidad. ¿Por qué? Porque de esa forma atacan el tejido conectivo de la comunidad, porque estas niñas son niñas mágicas, que son quienes ofician de conductora entre la comunidad y la tierra. Y ellos sin tierra consideran que pierden todo el tejido conectivo, el tejido a la vida, que es el tejido de la comunidad, porque la dimensión espiritual es muy importante. No es nada inocente esta violación. Con este testimonio y este relato que nos haces, nos conectás un poco con otras realidades de la Argentina, de lo que es la discriminación a niños, niñas, y en este caso una práctica verdaderamente deleznable, que, bueno, esperamos poder combatir y reforzar la campaña que están haciendo las mujeres del Movimiento del Buen Vivir. Te agradecemos muchísimo, Alejandra Cebrelli. Esperamos volver a poder conectarnos con vos en otro momento para que nos sigas contando de la situación de los niños, niñas en el NOA. Y espero que podamos colaborar desde acá para que se vean estas prácticas aberrantes y no se repitan. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes. Y a todos les pedimos que con el hashtag lesniñes y adolescentes primero acompañen el decirle no al chineo. Seguimos con más Café con Luber. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.